Haya o no haya gobierno, el escaño regionalista ha resultado y es, yo diría, que irrelevante y además para nada decisivo en el contexto nacional y en aquellas cosas importantes y trascendentes que tengan que ocurrir en la política española. Por mucho que los regionalistas se hayan apresurado en ser los primeros y los únicos en dar ese apoyo a Sánchez, lo cierto es que ese acuerdo Revilla y Sánchez queda hoy totalmente en el limbo y lo cierto es que esos hipotéticos, ficticios compromisos con Cantabria, si alguna vez existieron, pues después de hoy tienen y están condenados a seguir retrasándose en el mejor de los casos. En definitiva, después de esto, a Cantabria le toca seguir esperando.